La bienvenida desde este pequeño rincón, pero que no quería dejar pasar este día tan especial, Día de la Anunciación. Hoy rezaremos con nuestra Madre, platicaremos con nuestra Madre, aprenderemos de nuestra Madre, porque pues hay que celebrar. Uno de los misterios principales en nuestra fe es justamente, y hay que contemplar, y lo dice el Tratado de Luis María Grignón de Monfort, que supongo que todos aquellos que dicen haberse consagrado a la Virgen lo tengan en cuenta. El día, perdón, 25 de marzo es un día a celebrar. Así que hoy sí no tengo, no estoy en cabina, no tengo línea al aire, no tengo nuestro micrófonito, pero sí tengo el inbox si tú quieres comunicarte conmigo, y tengo también, por supuesto, Whatsapp si quieres comunicarte conmigo. De alguna manera estaremos en contacto. Así que, ¿qué le parece si vamos consagrándonos, si vamos preparándonos para meditar, escuchar lo que los padres de la iglesia nos dicen de este día tan especial? Si tú me permites, yo quiero compartir contigo, bueno, pues un canto. Vamos a compartir contigo un pequeño canto como acostumbramos a hacer, y en este día, si Dios me permite y me ayuda al Espíritu Santo, pues vamos a tener todos los cantos que sean marianos, para que nosotros estemos recordando que mamita está ahí, que le podemos cantar, que hay que alabarle, que hay que darle gracias, que hay que tenerla en el corazón, y hay que decir, yo le pertenezco a María, no al mundo, a nuestra madre. Así que, ¿qué te parece si decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, en una palabra, todo mi ser, ya que soy toda tuya, Madre de bondad, cuídame y protégeme como cosa y posesión tuya, Amén. Y diciéndole eso a María, nuestra madre, pues vamos a cantarle juntos, ¿te parece? Si tú te la sabes, vamos a escuchar este canto, y estoy poniendo un pequeño video para que veamos su imagen, para que recordemos su ternura, para que vayamos a la madre de la esperanza, la que siempre está ahí en todo momento, y la que nos dice, no soy aquí, que soy tu madre, pero esta madre tuvo un principio, y de eso vamos a platicar en este día de la Anunciación. Una de todas fue la escogida, fuiste tu María la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador, una de todas fue la escogida, fuiste tu María la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador, María, llena de gracia y consuelo, venga a caminar con el pueblo, nuestra madre ya eres tú. María, llena de gracia y consuelo, venga a caminar con el pueblo, nuestra madre ya eres tú. María, llena de gracia y consuelo, Dios respeto en este día, la madre ya eres tú. Pueblo que en su Dios se espera, Madre del Señor, Madre del Salvador. Ruega por nosotros pecadores de esta tierra, ruega por el pueblo que en su Dios se espera, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, venga a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, venga a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. Madre del Salvador. María del amor, María del amor, ahí está nuestra Madre de todo consuelo, María del amor. Bueno, mándame inbox, comunícate conmigo con inbox y vamos a compartir qué es Mamita María para ti. ¿Qué te parece? Sí, claro, tenemos intenciones en nuestro corazón, pero ¿qué te parece si en este programa le damos gracias y mejor la saludamos? ¿Por qué es un día especial? Hola, Easy Presa, hola, Pati Herrera, buenos días, kiki, 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 kiki. Este día tan importante. Entonces, ¿qué te parece si me mandas un inbox? Y claro, si tú quieres estar conmigo y si quieres acompañarme, estoy conectada vía Zoom. Si alguien quiere, pues, por supuesto que los invito a participar, ¿por qué no? Porque no se me había ocurrido. Para que tú en vivo le puedas decir al auditorio quién es Mamita María para ti. Así que si alguien quiere entrar por inbox, me dice y con mucho gusto lo conecto en este canal para que tú puedas compartir. Ahorita lo pongo en Facebook, si ustedes quieren, para aquella persona que quiera compartir conmigo. Claro, le abro, pues, estaba yo pensando en cómo nos vamos a comunicar. Bueno, tendrías nada más que entrar en vivo a este canal justamente y entonces estaríamos conectándonos con el auditorio y compartiendo. Aquí voy a poner el link en este momento para que los, a ver, déjenme lo pongo aquí en el Facebook. En este momento, si quieren compartir, pueden entrar a este canal. En este momento. Bueno, ¿por qué es tan importante? ¿Cuál es ese momento de la anunciación? ¿Cuál es ese momento de la anunciación? ¿Tú lo recuerdas? ¿En qué pasaje nosotros vemos este momento? ¿En qué cita del Evangelio vemos este momento? ¿Eh? A ver. ¿Quién me dice? ¿Quién me manda inbox? ¿Quién me manda notitas? Bueno, les voy a decir una cosa y vamos a empezar por describir algunos detalles. Yo decía que aquel que dice haberse consagrado a la Virgen María, el mismo tratado de la devoción mariana, nos dice que este día es una celebración especial. Cuando hablamos de la encarnación, que es una celebración especial para los hijos de la madre, de nuestra madre, el 25 de marzo es importante, porque es el misterio propio de la devoción, porque ha sido inspirada por el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que, gracias a quien, este verbo se hizo carne? Por el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo nos pide que sea una devoción en particular para nosotros, los hijos de María? Déjame darte dos razones que nos recuerdan San Luis María Griñón del Monfort. Y seguramente tú las conoces. Buenos días, Celestina. ¿Cómo estás? Que no veo a Medina. La Anunciación del Señor. ¡Claro! ¡Claro! Pueden entrar ahorita al canal Zoom, ¿eh? Y directamente me comparten con el auditorio. Voy a darte dos razones. Dos razones. Primero, para honrar y imitar la dependencia inefable que Dios quiso tener respecto a María, para gloria del Padre y nuestra propia salvación. Dependencia. Y esta dependencia se manifiesta en este misterio, en el que nuestro Señor, fíjate cómo lo dice San Luis María Griñón del Monfort, se hace prisionero en el seno de la madre. De ella depende, ¿cierto? Un bebé que está en el seno maternal, pues depende totalmente de la mamá. Bueno, esa es la dependencia. Nuestro Señor, que es todo Dios, todo poder, todo, se hace pequeñito y se hace prisionero en el seno de la madre. Otra razón es para agradecer a Dios esas gracias que le otorgo a María, especialmente por haberla elegido por su dignísima madre, que es el canto que nosotros escuchamos ahorita al principio. La elección. Elección. Elección realizada en este misterio. La anunciación. ¿Está interesante esto? ¿Te gusta? Bueno, pues tengo más que decirte todavía. Entonces, lo habías pensado así. Por eso esta devoción es importante. A ver, ¿quién me lo repite? Dos razones, la dependencia. Y la segunda, agradecer al Señor todas las gracias otorgadas a María, especialmente por haberla elegido como nuestra madre. No. Entonces, ¿por qué la eligió como nuestra madre? Hay dos fines principales de esa dependencia y de esa elección. Esas son las razones por las que la celebración es especial. Pero estas razones tienen dos fines principales. Se puede decir que el esclavo de María, la esclavitud de la Santísima Virgen María, aunque es preferible decir el esclavo de Jesús en María, eso es lo que nosotros hacemos a través de una consagración. Eso es lo que nosotros hacemos a través de una consagración. Así como nuestro Señor se hizo prisionero y dependiente, de la misma manera, aquellos que se consagran, pues tienen esa misión, entender que van a ser consagrados a Jesús, que van a ser prisioneros a Jesús, pero en María. Muchos dicen, es que nos consagramos a María. No, te consagras a Jesús, pero a través de María. Ay, tengo una visitante. Mayela, ¿cómo estás? Buenos días, ¿ya entraste? Andas por ahí, Mayela. Qué bueno que vengas a compartir conmigo para que yo no esté solita en este programa, que lo abrí especialmente por ser este día tan especial. Hola, Mari Medina, ¿cómo estás? Genoveva, no te puedo compartir, no tiene opción. ¿Cómo, Genoveva? Bueno, ahorita, ¿sabes qué? Con mucho gusto. No sé en qué parte de la página estés, en qué parte, pero si entras a Gloria.coronado o Virgen de Guadalupe, Cátula y Media, pueden compartir con otros para que juntos aprendamos hoy, porque este día es especial. Particularmente por aquellos que se dicen, yo me consagro a María. Así que, mis hijitos de María, nuestra madre, hoy, dentro de las devociones exteriores, hoy es un día que no podemos olvidar. 25 de marzo. Hola, Alexito, ¿cómo estás? Chayito Muñoz, buenos días. La cita es Evangelio de San Lucas, el capítulo 1, versículo 26 a 38. ¡Yay! Muy bien, Chayito. María Medina, buenos días. Bendiciones a Alexito. Buenos días. Ya viene el sábado, Alexito. El sábado nos vamos de misiones y vamos a ofrecerlo agradeciendo a nuestra madre el haber dicho que sí. El haber dicho que sí. Ok, ya les di los dos puntos importantes de por qué esta devoción es importante. Particularmente, repito, para los que se dicen que son consagrados a la Virgen María. Bueno, vamos un poquito a la historia, ¿te parece? Y ahorita vamos a otro canto y ahorita rezamos con la Virgen María. Porque esto lo voy a preguntar. Los hijitos de la familia de 365 días no pueden pasar por alto esta información tan importante. A ver, que no, Beba, me dices de que no puedes compartir, pero ¿cómo? Ahorita te voy a buscar para que, a ver si tú puedes compartir también el día Zoom o lo que sea por donde ustedes se quieran reunir conmigo y platicar conmigo, porque hoy sí. ¿Me pueden mandar texto? ¿Me pueden mandar texto? Claro que sí. Y yo al ratito voy a ir, justamente me toca hoy el teléfono, trabajar con el teléfono. Y al ratito puedo verlo. Bien, ah, les voy a dar un poquito de la historia, ¿cómo no? Vamos a ver un poquito de la historia de este día, porque es tan importante. Tengo aquí tantas notas que no sé ni por dónde empezar, de verdad, de verdad. Pero vamos a ver. Bueno, este Evangelio de San Lucas, en este capítulo que justamente Chayito nos hace el favor de compartir, se nos hace a todos muy familiar, ¿cierto? El Evangelio de San Lucas, la Anunciación del Señor, donde el ángel Gabriel visita, platica, dialoga, le anuncia a la elegida, a la Virgen María, que será madre. Se nos hace muy familiar. Es una escena familiar para la piedad cristiana. Y pronto también llamó la atención a muchos artistas cristianos. Se encontraba inclusive en las catacumbas, iconografías, obras de artistas, tratando de expresar esta escena que si estaba desde los antiguos en la iconografía religiosa, pues significa que a muchos inspiró. Yo no sé en este momento qué podríamos decir, ¿verdad? Pero seguramente nos sigue inspirando a muchos otros. Bueno, el ícono de esta fiesta del 25 de marzo, que antes incluso que existiera la fiesta, el Evangelio de la Anunciación se proclamaba en los días anteriores de la Navidad. De aquí la conexión del anuncio de esta fiesta, la enunciación con el misterio de la encarnación. Porque de alguna manera es la manifestación de la Navidad. Y hoy se conserva en uno de los ciclos litúrgicos, específicamente en el ciclo litúrgico B. Recuerda que ahí está el A y está el B. Bien. Los liturgistas notan que antes de que existiera la fiesta del 25 de marzo, que hoy nosotros la conocemos como la Anunciación del Señor, o si queremos, la Encarnación del Señor, que era una fiesta primitiva mariana, que se desarrolló por ahí del siglo IV, del siglo IV, con motivo de la proclamación litúrgica de ese episodio evangélico del Anuncio a María. Entonces, los padres del siglo IV, en los antiguos signos, son testigos de esta creatividad homilética, ¿no? Homilética, que se explayaban en los primeros comentarios muy poéticos de este Evangelio, como si se tratara de una prolongación del saludo del ángel. ¿Y cuál es el saludo del ángel? Dios te salve llena de gracia. Hay muchos íconos, decíamos, de la Anunciación. Quizás yo pueda ahorita mostrarte en imagen algunos de los íconos. Yo creo que lo puedo poner en imagen. Déjeme ver si te puedo trasladar uno de los íconos muy antiguos encontrados en una catacumba. ¿Lo quieres ver? ¿Te gustaría ver? Déjame ver si te lo puedo compartir y con mucho gusto. A ver, déjame ver si te lo puedo compartir en pantalla. Estoy tratando de hacerla grande para que tú la puedas ver en pantalla. A ver, este. A ver si lo pueden ver. Espero que se esté viendo. Este ícono es una figura muy, muy antigua. Espero que lo puedan ver. Estoy tratando de hacerla lo más grande. Observen en pantalla. Es una figura antigua de la Anunciación encontrada en la catacumba de Santa Priscilia. Y se considera la más antigua desde los principios del siglo III. ¿Qué te parece? Ahí está lo que te decía hace un momento. La inspiración de este pasaje. La inspiración. Hola, Luisita. Ay, Luisita. Ayer quería ir a la adoración. Me acordé. Lo tuve en mente. Es que al menos un miércoles quiero estar contigo. Pero, bueno, algunas cosas me quedaron pendientes. Dice Alex. Sí, ya viene el sábado. Ya sabía que me ibas a decir. Hola, Leti. ¿Cómo estás? Ay, Leti. Hoy es el día de la Anunciación. Vamos con la Madre de la Misericordia. Bien, entonces, el ícono que ustedes tienen enfrente es considerado la más antigua desde principios del siglo III, encontrado en la catacumba de Santa Priscilia. ¿Qué tal? ¿Lo logran identificar? ¿Ya lo vieron? Porque voy a cerrar la pantalla. ¿Ya lo vieron? ¿Ya están listos? Todos, véanlo antes de que cierres la pantalla. Bendiciones, dice Leti. Bendiciones para ti, Leti. Muchas gracias. Bueno, voy a cerrar la pantalla. Espero que ya todos lo hayan visto. A ver, deditos de que ya lo vieron, deditos, porque voy a cerrar la pantalla y voy a ir a otro punto importante. Sí se ve, ¿verdad? Sí se ve. Muy bien. Me da muchísimo gusto que la estén contemplando. Qué cosa tan bonita. Ni quién se puede imaginar, ¿verdad? ¿Quién se puede imaginar de todas estas cosas que pertenecen a la historia de nuestra iglesia, pero que lastimosamente en muchas ocasiones conocemos muy poco de esta historia. Conocemos muy poco de esta historia. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listos? Porque la voy a cerrar. Bueno, muy bien. Vamos a cerrar para seguir porque si no luego me distraigo. Ya no sé ni qué es lo que estoy viendo. Ya, ya la cerramos. Muy bien. Bueno, llamó la atención, dijéramos, a los primeros artistas cristianos. Es por eso que en un antiguo fresco, que es el que acabamos de ver, de las catacumbas de Priscila, aparece esa figura sentada y otra de piel, como que interpreta la posible pintura primitiva de la Lucha Shaw. Si ustedes lo vieron. Ahora, en el Arco del Triunfo de Santa María Mayor, en la Basílica de Santa María Mayor, en ese espléndido Belén, en mosaico, están las escenas de la infancia de nuestro Señor. Un episodio evangélico que tiene ya muchos elementos tradicionales. La Virgen vestida de matrona romana. Déjenme ver si les puedo poner también con mucho gusto la imagen porque yo la estoy viendo y es preciosa. A ver, se las voy a compartir. A ver si ustedes la pueden ver. ¿Están listos? Déjenme agrandarla lo más que yo pueda. Ay, ¿dónde la tengo? ¿Dónde la tengo? Es la trato de agrandar. Para que ustedes la puedan ver porque es una imagen muy colorida, pero ahí podemos ver también ciertas características que vale la pena. A ver si está aquí. Déjenme ver si me aparece. Ahorita se las busco. Denme un segundito. Se la estoy tratando de buscar de un tamaño que yo la pueda hacer grande, lo más grande posible, para que tú la puedas ver. Porque es linda esta imagen que está en el mosaico de Santa María Mayor. Entonces, pues, ya tengo que hacer lo más grande posible. Pero yo creo que del tamaño que ahorita la dieron esta, es suficiente. Es suficiente. Vamos a hacer toda la lucha. Disculpenme, pero es que estoy, ahora sí que estoy de orquesta. Estoy de, ¿cómo se dice? Dirijo la orquesta y hago todo. Hoy sí no estoy en cabina y hoy sí me toca pedirle a Andrea los controles. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, la voy a poner del tamaño, chiquito. No, porque no la alcanzo a ser grande, no la alcanzo a ver yo grande. Pero hace un momento me parece que ustedes sí la lograron ver, ¿verdad? Del tamaño que yo la tenía. Ok. Entonces, la voy a poner aquí. La voy a poner aquí para que ustedes la vean. Esta es otra imagen muy linda que representa ese bellísimo momento de la enunciación. Vamos a ver si ya sale. Vamos a ver si ya sale. A ver si ya se les muestra. ¿Ya se les muestra? A ver, ¿qué tal ahí? Perdonen si no se ve muy bien. Ahí está, se está haciendo grande. ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Ya la ven? Ya le estoy haciendo lo más grande que yo puedo. Ahorita la vamos a describir. Miren esta imagen. Esta imagen. Contémplenla. Este es otro. Este es otro. Otra iconografía. Primitiva. Primitiva. Bueno, no tan primitiva. Porque está, dijimos que está en la Basílica. ¿Sí? Dijimos que está en la Basílica Santa María Mayor. En el arco particularmente. ¿Sí la ven? Qué bonita está, ¿verdad? Qué bonita está. Bueno, contemplen entonces las figuras que ahí se les presenta. Contemplen las figuras que ahí se les presenta. Porque ahorita las vamos a describir un poquitito. ¿Ya vieron el ángel? ¿Ya vieron el ángel? ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Ok? Bueno, muy bien. Ahí está. La voy a hacer un poquitito chiquita. La voy a hacer chiquita. No sé cómo dejárselas ahí. Quizás pueda yo tomarle una fotografía para que yo pueda írselas explicando un poco más. Ahorita les voy a tomar una foto. Muy bien. Y ahorita, con muchísimo gusto, también se las voy a poner. Y entonces la vamos a describir detalladamente. La vamos a describir detalladamente. Ándele. Ahorita ustedes me van a decir, ¿qué ven? ¿Qué ven en esa imagen? Ustedes me lo van a decir, ¿verdad? A ver. Ahí está el Espíritu Santo. Si ustedes lo notan. Muy bien. Muy bien. Este ícono de la anunciación, además de que es el ícono de la fiesta propia, me parece que tiene un buen tamaño. Bueno, espero, muchachos, de que sí lo logren ver muy bien. Voy a cambiarles un poquito la imagen. Espero que ustedes lo estén logrando apreciar. A ver si ya se nos perdió. Ya se nos perdió. Ahorita se las pongo nuevamente. Me dicen que ya no aparece. ¿Cómo que ya no aparece? A ver. Ay, se las quiero describir y ahora no me aparece. No está en pantalla. Ya. Ahorita se las abro nuevamente, porque es un ícono muy interesante también y quiero que ustedes lo vean. Pero ahorita lo vamos a agrandar para que quede en la descripción. Pero seguramente ustedes notaron. Ay, qué barbaridad. Miren que lo que yo les quiero agrandar ahora no me aparece. Bueno. 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 Pero este ícono que está en el arco del triunfo, este ícono que está en el arco del triunfo de la basílica es en un mosaico con las escenas de la infancia del Señor. El episodio evangélico que tiene dos elementos tradicionales. El que es la Virgen vestida como una matrona romana. Hola, Normita de Horacio. Me da mucho gusto saludarte. Saludarte. Hola. Buenos días. Buenos días. Está sentada en un trono hilando. Si recuerdan en la imagen que estábamos viendo, está sentada en un trono hilando. Pero también ahí vemos, es que yo sí estoy viendo la imagen. Pero también está el arcángel Gabriel que viene de los cielos para llevar el anuncio de María. Y ahí está el arcángel Gabriel volando, si recuerdan ustedes en la imagen que estábamos viendo. Entonces, hay una majestuosa paloma. ¿Recuerdan que vimos la paloma? Ay, es que es difícil hacerlos que recuerden. Si no nos apareció la imagen. Pero ahorita se las vuelvo a presentar para que a ustedes les quede claro. Es que estoy batallando aquí con hacer imagen porque se me bloquea la máquina. Pues que tengo tantas imágenes aquí arriba. Bueno, y aparte del ángel Gabriel que viene por los cielos para llevar ese anuncio, ese anuncio a la Virgen María, es una iconografía tradicional que es fácil de encontrar a partir del siglo V. Entonces, esto es una iconografía que nosotros podemos ver y que retoma en la Basílica Santa Mayor. Bueno, otro ícono también de la Anunciación, otro ícono de la Anunciación es en las pinturas de los mosaicos en la historia de la salvación, que tiene además una presencia característica en la tradición oriental griega y esclava. Es una presencia y yo creo que al rato lo que voy a hacer, si ahorita no nos salen estas figuras, es que voy a poner las imágenes en mi página para que tú las puedas disfrutar. Porque de verdad yo estoy disfrutando las imágenes, pero pues no se las estoy pudiendo compartir. No se las puedo compartir. Entonces, está un poquito, ¡ay! Ya sé cómo se las voy a compartir. Espérenme tantito. Yo estoy aquí batallando, pobrecitos ustedes, los estoy cansando. Pero ya sé cómo se las voy a compartir. Ahí va, ahí va. Va otra vez. ¿Listos? Voy a presentar el primero para poderla describir otra vez en esta hermosa página católica que me ayuda mucho. Aquí está. Ahí está el primero. Ahí está. ¿Lo logran ver? Tengo dos amiguitas en Zoom. Este es el primero. Ahora sí lo estamos haciendo grande. ¡Yay! Después de su paciencia pude. Gracias, porque sin su paciencia yo no puedo. Ok. Vamos a escribir otra vez este. Perdóneme, perdóneme que me he tratado, pero es que se me ha ido. Ok. En el Arco del Triunfo, decíamos de Santa María Mayor, en este arco, ustedes van a encontrar justamente las manifestaciones de la infancia de nuestro Señor. Pero en este tiene elementos tradicionales. Miren cómo está la Virgen sentada. Es quien está exactamente al frente. Al frente. Ya. En verdad que cambia mucho cuando la vemos. Está vestida como una matrona romana, centrada, sentada en un trono, como hilando. Ya se dieron cuenta. Miren, está sentada exactamente frente a ustedes, así como hilando. Ahora sí, se ve mejor. Dígame que sí, por favor. Dice Patricia Herrera. Qué hermosa. Ay, gracias, gracias, porque no la podía yo transmitir. Muchísimas gracias. Bueno, y luego viene el Ángel Gabriel. Miren cómo está en la parte de arriba el Ángel Gabriel. Espero que ustedes lo puedan ver. Aquí está. Miren, el Ángel Gabriel. Lo estoy marcando con rojo para su distinción. Sí, el Ángel Gabriel que viene por los cielos para llevar el anuncio a María. Y después vemos una majestuosa paloma. Enfrente está la paloma. Miren, estoy poniendo una flecha en rojo para que ustedes lo puedan distinguir, que es bastante clara la imagen. Yo creo que no requiere de mayor distinción, pero de cualquier manera lo pongo para favorecer la distinción de ustedes. Esta es una iconografía tradicional que se encuentra a partir del siglo V en todos los mosaicos, como de medallones, miniaturas, iconografía, frescos que se encuentran de la iglesia. Aquí está esta imagen. En monasterios, etcétera. Esta, esta iconografía es común a partir del siglo V. Muy bien. Ahora les voy a presentar otra imagen importante que es parte de la iconografía. Déjenme entonces volver a cambiar un poquitito. Voy a cambiar un poquitito la figura. Me voy a regresar para que ustedes puedan ver. Hola, iPhone. ¿Quién es iPhone que me está compartiendo? ¿Quién me está compartiendo? Yo, Mera. ¿Quién? Yo, Mera y Yolanda. Ay, Yolandita, ¿cómo estás? Qué bueno que entraste. Me da muchísimo gusto porque estamos aprendiendo. Este día es un día especial para los hijos de María, ¿eh? Este es un día especial. Voy a presentarles otra imagen muy bonita en la historia y en la iconografía de nuestra iglesia, particularmente en este día de la Anunciación. Esta es una imagen muy, muy tierna que espero también les guste. A ver si les gusta a ustedes. Ahí la tienen al frente. Miren qué bonita está. Miren. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí está. ¿La ven? Si la ven, mis amigos, aquí que están al frente. Bueno, esta es la Anunciación que se encuentra en el Museo Satro de San Marcos, Florencia. Otro factor que ha influido poderosamente en el desarrollo de esta escena es un himno, el himno conocido a Catistos. Es el tema del himno y particularmente en las primeras estrofas que son un comentario de esta escena evangélica. Hay algunas tablas que están pintadas con todo el himno, con los ornamentos sacerdotales o episcopales, que tienen como 24 estrofas que son un simbolismo figurativo. Por ejemplo, en las paredes de los monasterios no es difícil encontrar cualquier escena de estas estrofas, pero obviamente transformadas en una imagen, en una iconografía, en una escena. Entonces, la escena nos es muy familiar. Un mosaico en la antigüedad es este que ustedes encuentran al frente, que es el fresco de Fra Angélico. O sea, es una magnífica, le llaman terracota, como la de Andrea de la Robia en el Santuario de Bernia. Esta es una pintura clásica. O sea, es un arte africano con un ángel de color que le lleva una carta a la Virgen y que está representada también por una joven de color. Por eso es un arte africano y que son siempre primorosas evocaciones del misterio que se puede inspirar. La contemplación del episodio que abre la puerta a todos los misterios de la nueva alianza en la que María es nuestra nueva era. Ahora, ¿quién es la imagen principal de este anuncio? Miren qué bonita está esta imagen. ¿Ya la vieron? Qué bonita está. ¿Verdad que está inspiradora? Muy bien. Bueno, ¿quién es la imagen? Hola, Yolandita. Hola, Norma. ¿Cómo están? ¿Quién es la imagen principal de este misterio? ¿Quién piensan ustedes qué es? A ver, si ustedes quieren compartir conmigo, los que están viéndome en Facebook, si ustedes quieren compartir conmigo, pues el centro del ícono siempre tendremos a la Virgen. ¿Recuerdan el primer ícono? Está sentada en el centro, ¿no? El centro de esta iconografía, de la representación de esta escena es la Virgen, porque la posición ordinaria que encontramos en los dos íconos es que ella está sentada. Sí. Ella está sentada. Recuerda, en la primera imagen dijimos, está en el centro, sentada como una matrona romana. En la segunda imagen estaba también sentada. Si quieren, ahorita puedo volverlas a poner para que ustedes vean la representación de los dos íconos. Me ha costado trabajo porque ahora no pude copiar las imágenes, pero con mucho gusto las volvería a poner para que ustedes vean cómo desde la iconografía representa, nos habla mucho, la imagen nos habla muchísimo y está ahí para nosotros, para enseñarnos y decirnos cuán importante es el pasaje o lo que representa. No sé si lo notaron. Voy a tratar de volvérselas a poner. Ahí va. Vamos a ver. Vamos a ver si quieren representarse ahora porque cómo he batallado. Vamos a ver si quieren volverse a representar. No importa que estemos ocupando buena parte de la mañana en estas imágenes, pero es que realmente son muy importantes. Ahí está la primera. Miren, está sentada, ¿cierto? Y no sé si se vea la segunda que está bajito. Ahorita la voy a volver a poner en la segunda que también está sentada. Está sentada. ¿Ahí se dan cuenta que está sentada? Sí. Muy bien. Y en la primera que yo puse, dijimos que se representa como esa matrona romana. Entonces le da el lugar a la imagen central. Muy bien. Muy bien. Ok. Entonces, la imagen central está sentada. Esa actitud nos representa una actitud meditativa. Meditativa. Bueno, cerca de ella, el rollo, el libro o la escritura. Ah. Ese es otro dato importante en la iconografía. La escritura. Y cerca de ella lo está representando. ¿Cierto? Y dice que el verbo se hizo carne. Entonces, cerca de ella hay un rollo y una escritura, lo cual nos habla de la importancia. También se pinta el hilando. La primera imagen de la matrona romana, dijimos que estaba hilando. En actitud contemplativa. Según una tradición que es apócrifa, también se puede encontrar la figura con el velo del templo. O una túnica. No. Aparece de un manto púrpura. Estoy hablando de elementos que nos representan la importancia del personaje principal. O aparece a lo mejor con su cabeza recubierta, como es la tradicional iconografía bizantina. O puede encontrarse también dentro del arte religioso, puede encontrarse de pie en una actitud vigilante, en una actitud de espera. Como esa esposa pronta para decir, Maranatá, ven, Señor. Maranatá, ven, Señor. Y luego, ¿qué me dicen de ese diálogo con el ángel? Que se representa en los íconos como la nueva Eva. Con una sencilla alusión mediante un árbol que está distretamente en un paisaje. O como lo vimos en una de las figuras, que directamente se ve la figura del ángel Gabriel. O que se ve posando, por ejemplo, el Espíritu Santo a través de la paloma que vimos en la primera imagen. Todo esto nos hace recordar la importancia de esta celebración que dentro de nuestra fe católica nosotros no debiéramos olvidar. Por eso, este día, de manera especial, nosotros lo tenemos que celebrar. Ahora, yo te digo, pensando en todo esto que hemos descrito de la iconografía, nosotros pudiéramos acercarnos con más amor a la Virgen María. ¿Pudiéramos recordar que ella es nuestra madre, que ella es la madre de la esperanza, que ella es la elegida, que ella está ahí y que nosotros queremos estar con ella? Yo te voy a poner otro canto para que meditemos un poco. Una cosa son las figuras del arte religioso, sus elementos, sus colores, las posiciones, lo que nos expresan. Pero otra cosa es lo que tu propio corazón podría expresarle. ¿Qué te parece si en este momento nos guardamos tantito silencio y entonces vamos a través de un canto? Un canto que tú conoces, porque constantemente lo pongo en este programa, para ir haciendo la reflexión de este momento tan especial. La anunciación que antes más bien era llamada por la encarnación y que en un tiempo la iglesia lo consideraba justamente o solamente dentro del tiempo del adviento de la Navidad. Contigo María, ayúdame y vayamos a este video, vayamos a este canto, vayamos a ella a expresar nuestro cariño, nuestro respeto, nuestra alabanza, nuestro amor. Quiero caminar contigo María, pues tú eres mi madre, eres mi guía, tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo María, no solo un momento todos los días, necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu mando, no tengo miedo. Quiero caminar contigo María, lleno de gracia, Ave María, cuyo tú crezco toda mi vida. Quiero caminar contigo María, madre del dolor y en la alegría. Quiero caminar contigo María, tú que fuiste fiel hasta el extremo, cielo en la cruz, cielo en la cruz, cielo en la cruz. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu mando, no tengo miedo. Palabria del dolor, lleno de gracia, Ave María, cuyo tú crezco toda mi vida. de la princesa mírame con compasión hoy te doy mi alma vida y corazón mira mis pasos llévame en cielo bajo tu mando no tengo miedo llena de gracia Ave María hoy yo te traigo toda mi vida mira mis pasos llévame al cielo bajo tu mando no tengo miedo llena de gracia Ave María hoy yo te ofrezco toda mi vida yo te ofrezco toda mi vida bueno yo quiero hacer lo siguiente ya que me está acompañando y agradezco mucho a Ana Laura, Norma, Yolandita dime una cosa yo sé que perdí un poquito de tiempo en las imágenes disculpen ustedes me costó un poco de trabajo poderlas transmitir pero díganme una cosa para ustedes qué representa esta fecha qué es lo que han aprendido cuál es el mensaje que ustedes creen haber recibido quién quiere compartir Norma, Ana Laura, Yolandita qué es lo que ha hecho qué es lo que ha hecho pues no yo creo que estamos aprendiendo y conforme va pasando el tiempo pues también vamos agarrándole más amor más cariño y a la vez pues estamos aprendiendo más de la Virgen María porque pues sí verdad sí se ha escuchado mucho de la anunciación y todo pero pues no sé como que siento que ahorita como que es o será que a lo mejor soy yo verdad que estoy más más involucrada en todo como que se está mencionando más ahorita que antes ajá y y pues no sé pues estamos aprendiendo a la vez estamos estamos caminando juntos con María sí va teniendo quizás lo que me tratas de decir hijita es que va teniendo un significado diferente estás poniendo más atención ahora cierto ándele así como que sí como que sí estamos más enfocados entonces como que el amor aunque ha estado siempre a nuestra Virgen pero como que ahora es más más fuerte más profundo más pues no puedo decir que más sincero porque pues más sincero siempre ha sido pero así como más profundo exactamente y yo voy a terminar este segmento aunque a las 12 en el saludo Yolandita Norma y Ana Laura y todo el día de hoy voy a estar hablando particularmente en el Rosario porque es una celebración especial para nosotros pero voy a terminar con esto las palabras finales del episodio de San Lucas que son los prólogos de San Juan cuando dice el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros estas palabras estas palabras que tienen como testimonio de Juan es una resonancia mariana un verbo se hizo carne y habitó entre nosotros porque de la misma manera que esperamos y creemos que estremeció aquella llegada del verbo impulsada por ese viento del Espíritu Santo en esa venida celestial de la misma manera se abre amorosamente y da cabida al verbo en nuestros tiempos habitó, habita en nuestros tiempos y este es algo que nos puede ayudar a nosotros en nuestra consagración para nuestra propia para la humanidad el verbo se hizo carne sí, formó parte de la historia pero también a través de la acción del Espíritu Santo encarnamos en nuestro gesto en nuestro amor la expresión de amor de ese verbo que viene a nosotros que nosotros expresamos y que lo hacemos presente entre nosotros por tanto, sigue siendo en nuestros días una resonancia mariana a ver, repitan conmigo las tres que están ahí en pantalla el verbo se hizo carne el verbo se hizo carne y habitó y habitó y habitó entre nosotros entre nosotros ahora, ¿qué pasa si decimos el verbo se hace carne? repitan ustedes el verbo se hace carne y habita y habita y habita entre nosotros entre nosotros entre nosotros ah, caray suena diferente es diferente y resuena, ¿cierto? sí sí el verbo se hace carne y habita en nosotros bueno yo solo quise empezar con una pequeña introducción de este día tan especial perdón porque se me fue el tiempo luchando aquí con las imágenes creí que las tenía preparadas pero nunca las podía transmitir pero al menos en algo hoy sabemos que para los hijos de María la encarnación la enunciación es un recordar que nuestro Señor Jesucristo ese verbo que por amor se entregó a nosotros sigue haciéndose presente a través de cada uno de nosotros el verbo se hace carne y habita en nosotros de ahí esa resonancia Mariana muchísimas gracias un abrazo Yolandita un abrazo Norma un abrazo Ana Laura gracias porque me acompañaron y no me sentí solita en la transmisión muchas gracias a usted Gloria no deje nos vemos a las 12 nos vemos a las 4 y seguimos hablando de este día que le damos adiós muchas gracias Gloria un abrazo Normita cuídate bye y gracias a ti que me haces el favor de acompañarme a través de las redes cuídate nos vemos gracias